El martes que viene no, seguro que no estoy cuando volvemos a ver, será el último encuentro. La séptima morada es la cumbre del castillo, es la llegada a la morada más interior, hay una experiencia muy profunda de transformación y hay una renovación en el deseo del servicio de Dios. Primero vamos a escuchar en otra obra de Teresa llamada Relaciones, donde escribe el suceso de su entrada en la séptima morada. Estando en la encarnación, el segundo año que tenía el priorato, octava de San Martín, estando comulgando, partió la forma el padre Fray Juan de la Cruz, que me la daba el Santísimo Sacramento para otra hermana. Yo pensé que no era falta de forma, sino que me quería mortificar, porque yo le había dicho que gustaba mucho cuando eran grandes las formas, no porque no entendía no importaba para dejar de estar el señor entero, aunque fuese muy pequeño pedacito. Dijome su majestad, no hayas miedo, hija, que nadie sea parte para quitarte de mí, dándome a entender que no importaba. Entonces representóseme por visión imaginaria, como otras veces, muy en lo interior, y diome su mano derecha, y dijome, mira este clavo que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí adelante, no sólo como Criador y como Rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía, mi honra es ya tuya y la tuya mía. Hízome tanto, tanta operación esta merced, que no podía caber en mí, y quedé como desatinada. Y dije al señor que, o ensanchase mi bajeza, o no me hiciese tanta merced, porque cierto, no me parecía, lo podía sufrir en natural. Estuve así todo el día muy embebida. He sentido después gran provecho y mayor confusión y afligimiento de ver que no sirvo en nada tan grandes mercedes. Relación 35. Como ella misma ha dicho, es la octava de San Martín de Tours, o sea, el 18 de noviembre de 1572, al año siguiente de su priorato como en la encarnación de Ávila. San Martín de Tours, un salto al que nombra ella en sus escritos como ejemplo de entrega a la voluntad divina. En la vida de Sulpice Severo, que es el que escribe la biografía de San Martín de Tours, es un testigo de la época, dice que estando San Martín en agonía, los monjes que lo rodean le ruegan que pida al señor que prolongue su vida. El santo obispo así lo hace, con esta oración. Señor, si abuso innecesario, no rehuso continuar viviendo. Señor, que tu voluntad se realice plenamente. Justamente, Teresa vive en ese momento la gran tensión entre el deseo de llegar a la vida eterna y el deseo de servir más a los hombres. Pero se decidirá por la voluntad de Dios. Ahora en Moradas va a narrar esta gran experiencia que la desborda. Pero para poder referirla, ella misma necesita orar. Oh gran Dios, parece que tiembla una criatura tan miserable como yo de tratar en cosa tan ajena de lo que merezco entender. Y es verdad que he estado en gran confusión pensando si será mejor acabar con pocas palabras esta morada porque me parece que han de pensar que yo lo sé por experiencia y haceme grandísima vergüenza porque, conociéndome la que soy, es terrible cosa. Por otra parte, me ha parecido que es tentación y flaqueza, aunque más juicios de estos echéis. Sea Dios alabado y entendido un poquito más y gríteme todo el mundo, cuanto más que estaré yo quizá muerta cuando se viniera a ver. Sea bendito el que vive para siempre y vivirá. Amén. Séptimas Moradas 1.2 Es una experiencia que, como ella misma dice, la desborda tanto que no sabe si la sabe referir. Tratará de hacerlo y muy bien, pero va a traer problemas a los teólogos de profesión. Va a describirnos qué es la santidad. La santidad cristiana. Pero no lo hace desde los esquemas de los teólogos, ni siquiera de su tan apreciado padre Domingo Bañas, ni de San Juan de Ávila, que ha tenido oportunidad de leer una de sus obras, Audifilia. Para Teresa, la santidad es como para el apóstol San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2.20 Por eso Teresa presentará la santidad con cuatro características. Un hecho primitario que transforma la vida de la persona. Es el capítulo 1 de estas séptimas Moradas. Una santidad derivada de la de Cristo. Es el capítulo 2. Implica madurez y adultez del hombre nuevo desarrollando la vida nueva. Es el capítulo 3. Y es gracia para los demás. Es asumir la condición de siervo de Yahvé, como Jesús. Es el capítulo 4. Padre Antonio Mazarrondo nos decía que lo que Teresa descubre en el último capítulo de las séptimas Moradas es que todo esto ha sido para ayudar al crucificado. Que no solo es Jesús, sino todos los crucificados de la vida. Por lo que decía el Padre Antonio Mazarrondo que el castillo interior en realidad tiene dos puertas. Una en la entrada y otra en la séptima Morada. Que es para salir en ayuda del crucificado. Cuando nuestro Señor es servido a ver piedad de lo que padece y ha padecido por su deserta alma lo que describíamos en las sextas Moradas que ya espiritualmente ha tomado por esposa primero que se consuma el matrimonio espiritual métela en su morada que es esta séptima porque así como la tiene en el cielo debe tener en el alma una estancia a donde solo su majestad mora y digamos otro cielo. Síptimas Moradas 1.3 Es como que se descubre que el cielo está adentro también porque él habita aquí. Es lo que dirá otra Carmelita, la Beata Isabel de la Trinidad cuando escribe uno de sus pequeños retiros se llama el cielo en la fe o el cielo en la tierra como fue el nombre de la primera edición dice que está en el cielo porque Dios habita dentro de cada uno y si Dios está dentro de cada uno entonces el cielo está en uno está en la tierra también. Teresa continúa explicándonos que Dios la va descubriendo el valor de la gracia que le ha hecho y deja claro que este acontecimiento es humano pero también trinitario así es de otra manera aquí es de otra manera, perdón quiere ya nuestro buen Dios quitarle las escamas de los ojos y que vea y entienda algo de la merced que le hace indudable la referencia a la gracia de San Pablo en Damasco cuando es bautizado por Ananías en los hechos de los apóstoles aunque es por una manera extraña y metida en aquella morada por visión intelectual por cierta manera de representación de la verdad se le muestra en la Santísima Trinidad todas tres personas con una inflamación que primero viene en su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad y estas personas distintas y por una noticia admirable que se da al alma entiende con grandísima verdad ser todas tres personas una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios de manera que lo que tenemos por fe allí lo entiende el alma podemos decir por vista aunque no es vista con los ojos del cuerpo porque no es visión imaginaria aquí se le comunican todas tres personas y la hablan y la dan a entender aquellas palabras dice el Evangelio que dijo el Señor que vendría a Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ame y guarda sus mandamientos séptimas moradas 1.6 aquí quedó en claro que la santidad no proviene del hombre sino que la santidad es derivada es derivación y comunión en la santidad de Dios la tentación siempre del cristiano es la del fariseo alcanzar una santidad por las propias obras lo que el Evangelio afirma y San Pablo grita prácticamente es que la santidad no es por nuestros méritos ni por nuestras obras es una santidad derivada de la de Dios somos justificados gratuitamente en la fe dice el apóstol Teresa ha citado el Evangelio de Juan si uno me ama guardará mi palabra mi Padre lo amará y vendremos a Él y habitaremos en Él Juan 14.23 el capítulo 14 del Evangelio de Juan es como el Padre Nuestro del Evangelio de Juan porque es la revelación del Padre de Dios Padre todo el capítulo habla de quién es todo el Evangelio lo ha hablado pero ahora en este capítulo 14 se condensa de una manera especial lo que Jesús dice en los discursos de despedida de la última cena acerca del Padre y en un momento dice si uno me ama guardará mi palabra la respuesta es guardar la palabra es que el Padre ama vendremos a Él y habitaremos en Él el ser humano se convierte en templo y morada de Dios justamente en este capítulo 14 está la afirmación de Jesús en la casa de mi Padre hay muchas moradas es la planificación de la gracia Jesús hace esta promesa de inhabitación a quien le ama y le sea fiel en la vida esto se da en todo bautizado y en los no bautizados también Dios está presente en el bautizado está presente de una manera más de una manera más intensa a través de la gracia pero en el místico toma una presencia más fuerte se convierte en experiencia sin eliminar la fe pero traspasándola de luz Dios está presente habita en todas sus criaturas como San Juan de la Cruz lo describe perfectamente por esencia o sea que sustentando nuestro ser porque si Dios no estuviera presente desaparecemos por gracia es el segundo estado en el cual Dios siempre va a estar pero faltando la gracia podemos interrumpir la comunicación con Dios por ejemplo el pecado pero también la ignorancia y también Dios está de una manera muy especialmente presente a través de la experiencia mística pero vuelvo a decir sin eliminar la fe traspasando a la luz de fe traspasándola de luz ahora volvemos a la expresión que recién escuchamos de Teresa que hace casi naufragar la hora entera y a la misma Teresa el final del texto que hemos leído recientemente ¿no? de manera que lo que tenemos por fe allí lo entiende el alma podemos decir por vista aunque no es vista con los ojos del cuerpo porque no es visión imaginaria aquí se le comunican todas las tres personas y la hablan y le harán entender aquellas palabras que dice el evangelio que dijo el Señor que vendría él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos esta maravilla despertó a los abuesos de la Inquisición y elevaron sus acusaciones a Roma porque en España la Inquisición no quiso escuchar los teólogos denunciaron la Inquisición y la Inquisición española no quiso hacer caso se revisó el texto no encontró nada no aceptó la queja entonces los teólogos estos denuncian a Roma justo en pleno proceso de beatificación de Santa Teresa podía ser terrible pero la alarma se había encendido antes porque estas expresiones telexianas ponen en vilo a los teólogos de profesión y antes que los teólogos denunciantes el primero que se alarmó fue su entrañable amigo el Padre Jerónimo Graciano que hizo una reforma bastante profunda del texto para que no despertara a los abuesos que se despertaron igual y posteriormente Fray Luis de León también intentó modificar y explicar este texto y los dos hicieron decirle a Teresa lo que Teresa no decía pero los teólogos de antes y los de ahora también no tendrían que preguntarse si lo narrado coincide con su pensamiento teológico sino más bien deberían preguntarse si narran una auténtica experiencia hay que dejarse cuestionar por el místico no a moldar al místico a las propias ideas esta gracia del matrimonio espiritual está antecedida por otras gracias del año anterior del 71 aparecen varias en las relaciones estas relaciones que son para un inquisidor recuerden que en Sevilla la interroga la inquisición porque la princesa de Éboli en venganza porque retiró la fundación de Pastrana denuncia el libro a la inquisición la inquisición no la encuentra Teresa y reparte la denuncia la alarma a las demás sucursales de la inquisición y la encuentran en Sevilla entonces tiene que ir a dar cuenta porque además se junta una mujer muy santa sevillana María del Corro entra al monasterio con unas amigas María de San José que es la priora de Sevilla dice con mucha gracia tenida por santa pero más en su cabeza que en lo de la gente y como no aguantó esta vida salió y la gente le reprochaba que no era tan santa para llevar esta vida de las carmelitas la gente le decía entonces ella por una cuestión de orgullo también denuncia la inquisición a Teresa pero con una parva de mentiras de calumnias y de tergiversaciones de lo que sucedía en el mundo anterior entonces la inquisición tiene que llamarla y la interroga además se suma un problema que con los padres carmelitas calzados en la antigua orden hay cambios de superiores hay un ataque directo a la madre María de San José que se la instituye de priora y se elevan denuncias de la moralidad de Santa Teresa de Jerónimo Gracián de María de San José y de la sobrina de la santa que tenía ocho años bueno la inquisición la interroga y uno de los anunciadores queda tan prendado de Teresa que le pide que escriba lo que se llama relaciones o cuentas de conciencia según la edición y allí va narrando las experiencias y en una de las relaciones muy viva como era ella pone la lista de las personas con las que se ha asesorado es una lista interminable de los más grandes teólogos españoles de ese momento y los grandes maestros espirituales o sea que si el inquisidor la va a desautorizar va a desautorizar toda la iglesia española le está diciendo Teresa pero evidentemente el inquisidor que la recibe después va a ser un elogio muy grande del libro de las moradas en la relación 16 Teresa narra para este inquisidor que se le viene en amigo narra las gracias que anticipa el matrimonio espiritual la relación 16 dice lo siguiente el martes después de la ascensión habiendo estado un rato en oración después de comulgar con pena porque me divertía de manera que no podía estar en una cosa me distraía diríamos quejábame al señor de nuestro miserable natural comenzó a inflamarse mi alma pareciéndome que claramente entendía tener presente a toda la Santísima Trinidad en visión intelectual a donde entendió mi alma por cierta manera de representación como figura de la verdad para que lo pudiese entender mi torpeza como es Dios trino y uno y así me parecía hablarme todas tres personas y que se representaban dentro de mi alma distintamente diciéndome que desde este día vería mejoría en mí en tres cosas que cada una de estas personas me hacían merced la una en la caridad y en padecer con contento en sentir esta caridad con encendimiento en el alma entendía aquellas palabras que dice el señor que estará en el alma que está en gracia a las tres divinas personas porque las veía dentro de mí por la manera dicha relación 16-1 esta experiencia mística como dijo ella Martes de Ascensión fue el 29 de junio de 1571 todavía no ha asumido como priora de la encarnación que va a ser el 6 de octubre de ese año víspera de la batalla de Lepanto vamos a batalla de Lepanto después va a decir que esta gracia se repite varias veces y que en un momento se prologa hasta finales de junio después se vuelve a repetir hasta que como narramos antes en la octava de San Martín de 1572 al año siguiente de la entrada como priora de la encarnación narra la entrada en la séptima morada pero luego explica otra cosa más un detalle más en las relaciones sobre este ingreso en la séptima morada en la relación 45 dice una vez entendí como estaba el Señor en todas las cosas y como en el alma y puso seme comparación de una esponja que bebe el agua en sí magnífica la esponja sigue siendo esponja pero está llena de agua distingue a la persona distingue de Dios pero está en la esponja magnífica relación la imagen tenía sus antecedentes que Teresa no conocía porque Teresa nunca viajó a Roma y no fue a las catacumbas en las catacumbas había pinturas que representaban a los recién bautizados como pecesitos sumergidos en el agua la imagen del cristiano es alguien que está inmerso en Dios que es representado por el agua a ella le llega hasta y se le ocurre esta comparación casi idéntica estamos como sumergidos en Dios llenos de Dios por fuera y por dentro somos distintos pero está Dios en nosotros y nosotros en Dios lo primero que produce en el místico es el asombro porque mira al mundo con ojos nuevos crece la admiración ante las personas los acontecimientos la mezcla del bien y del mal sin embargo no hay lugar para la pasividad el que llegó a las séptimas moradas como ya a las anteriores no es alguien que mira pasar la vida es alguien en el que va naciendo y creciendo con más fuerza el deseo de de servir de entregarse en las sextas moradas en el capítulo 11 dice que no se le da nada no le importan las persecuciones las contradicciones los sufrimientos ya no le interesa le interesa solo contentar a Dios pareceros a que según esto la reflexión que ha hecho de las séptimas moradas no andará en sí sino tan en bebida que no puede entender en nada mucho más que antes en todo lo que es servicio de Dios séptimas moradas 1-8 ahora es más fuerte el ver cómo puedo servirlo a Dios se ha hecho más intenso todavía que anteriormente la mística de Teresa de Jesús y los verdaderos místicos no están colgados del techo sino muy metidos dentro de la realidad muy profundamente metidos en una realidad que quieren transformar vuelvo a citar otro místico que conozco bastante que es el padre Francisco Palau otro carmelita del siglo XIX es un místico de alto vuelo y sin embargo es alguien sumamente comprometido muy intensamente con su realidad y no le importan ni los sufrimientos ni las persecuciones que no solo se las genera el gobierno español se los genera la iglesia misma el padre Palau se dedica con todas sus fuerzas y con la ayuda de las religiosas que ha fundado a la atención de todos los excluidos del liberalismo que se impuso en España los pobres los analfabetos las personas los enfermos y las personas con patologías muy serias que él trata genéricamente con el nombre de energúmenos que es el energúmeno es algo parecido al poceso diabólico pero no tiene nada que ver son cosas diferentes pero también se busca atender a estas personas con debilidades físicas a través de oraciones para verticales pero de hacerse cargo de los que todo el mundo tiene abandonados o sea que el padre Palau puede estar en la séptima morada pero sale por la puertita para andar en la periferia del mundo como diría el Papa Francisco está comprometido de lleno en la realidad que tiene delante de sí e intenta por todos los medios porque lo dice en la carta a la Reina Isabel Isabel II la hija de Fernando VII le dice que yo lo único que hago es tratar de anunciar el Evangelio con los medios adecuados de hoy sumamente inteligente y aterrizado el místico es el que está con los pies bien metidos en la tierra aunque toda su vida esté inmersa en Dios no está separado de la realidad las personas que se separan de la realidad no tienen nada que ver con la mística cristiana ya sea la mística del protestantismo ya sea la mística de la ortodoxia de la iglesia ortodoxa ya la católica coinciden exactamente en lo mismo son místicos sumamente comprometidos con la realidad muy comprometidos con la realidad sabrán trabajar tenemos a nuestra Edith Stey sumamente comprometida desde la filosofía desde el Carmelo también ante la realidad de la ascensión del nazismo del cual va a ser víctima va a ser mártir así la proclamó la iglesia multitud de santos y de místicos están en esta situación comprometidos seriamente con la realidad que tienen de frente no se han abstenido de nada nunca han dicho nunca se les ha ocurrido decir no te metas para que no haya problemas al contrario se han metido muy de lleno porque están con Dios y Dios no nos abstrae del mundo sino que nos envía siempre Dios en mí podríamos anotar muchísimos místicos más del siglo XX y de otros tiempos comprometidísimos con la realidad han percibido con una hondura y una profundidad que otros no la han podido analizar porque ya hemos dicho los efectos de transformación repercuten en todo el ser del místico en toda la persona despejan sus capacidades intelectuales desarrolla ampliamente todas las posibilidades de la persona usted tiene una percepción de la realidad que otro no tiene y es capaz de encontrar caminos donde no hay y descubrirlos voy a citar el místico protestante del siglo XX Dietrich von Heffer que también murió ahorcado por los nazis porque él estuvo muy comprometido con la resistencia ante el nazismo fue un predicador incansable contra las barbaridades del nazismo lo pagó caro lo pagó con la vida pero tiene una precesión muy interesante cuando alguien le pregunta ¿no habría que tratar de convertirlo a Hitler? y él cita los hechos Karl Barth que es otro protestante de la época un gran teólogo que intentó dialogar con Hitler y no consiguió nada y también un movimiento espiritual muy interesante de teólogos de Oxford y él dice von Heffer dice Barth o el movimiento de Oxford se mostraron completamente ingenuos porque Hitler desde el primer momento mostró quién era y qué quería y es alguien empedernido que no iba a cambiar es inútil pretender la conversión de Hitler los que tenemos que convertirnos somos nosotros dio vuelta a todo exactamente se trata de la conversión al compromiso muchísimos mártires que son docenas centenares de mártires del nazismo o del comunismo o de la república española ustedes vean sus biografías y van a ver que eran personas sumamente comprometidas con la realidad no fueron elegidos al azar fueron buscados porque su compromiso era un obstáculo muy fuerte a los propósitos que tenían estos grupos totalitarios anti-humanos los místicos siempre aunque ellos no hayan narrado su experiencia la mayoría de estos grandes santos no han narrado su experiencia personal Teresa misma nos dice en el libro de la vida que una cosa es vivirlo otra cosa es entenderlo y otra cosa es saberlo decir y no todos se les da las mismas gracias desde Teresa entonces hay muchos que no han sabido decirlo y otros que se han reservado decirlo pero sin embargo a través de sus escritos y sus obras captamos que están en este lugar Edith Stein también tiene una claridad muy profunda de la realidad que tiene de frente y de los distintos sistemas filosóficos que se están ofreciendo y lo que está pasando ya compañera de Heidegger en la misma mesa confusa ella llegó a decir que Heidegger era la filosofía de la mala conciencia lo percibió así de entrada en fin ella percibió también los problemas del nihilismo percibió también por qué mucha gente sucumbió en los campos de concentración lo percibió desde antes de antes de saber que iban a sucumbir en los campos por una filosofía pesimista lo anota ella en su autobiografía hay como una propensión a y será lo que ella va a anotar y algunos testigos lo que alcance a decir los testigos de los últimos días de Edith que la arrestan el 2 de agosto del 42 y muere el día 9 pasa por varios campos el día 9 llega a Auschwitz y muere en la cámara del gas y lo que narran las personas que la vieron dicen muestran como ella supo reaccionar de una manera distinta a las personas que se deprimieron completamente a la entrada del primer campo que no saben nada de lo que son los campos de concentración bueno en Buenos Aires había un testigo de la reacción de Edith Stein cuando fue canonizada las carmelitas de la calle Potosí de Buenos Aires expusieron un cuadro grande de Edith Stein pasó un señor y dijo yo la conozco conozco a esa señora y habló con las monjas yo conozco a la señora del cuadro la recuerdo bien porque fue la que me atendió con otros niños en el campo si no me equivoco de Ames en Holanda nuestras madres por la inquietud de la interrogante como pesimistas se olvidaron de nosotros y ella nos llevaba nos daba de comer nos peinaba nos bañaba ella sí se ocupó de lo que tenía adelante las otras personas se habían hundido ella se ocupa de la realidad que tiene y la última carta que es un pedacito de almaraca donde escribió atrás pide a las hermanas del monasterio de Edith donde había estado refugiada que le manden delantales y otras cosas más porque evidentemente en su idea se ve que quiere servir a la gente que tiene delante y no sabe su destino todavía que será unos días después donde entregará la vida se han acercado muchachos de la acción católica concedidos por las monjas que le han llevado ropa se han podido encontrar y han podido verla han podido enterarse de esto de los niños que ella atendía que después apareció en Buenos Aires esta señora en el año 98 cuando fue la canonización y dijo yo la conozco yo la conocí a esta señora era judío lo conocí a esa señora y narraba y se recordaba que Edith lo llevaba de la mano y que también lo había atendido en la gran necesidad que las madres se habían como decaído y ninguna atendía a sus niños de hecho cuando llegue a Auschwitz las personas dicen los guardias las personas ancianas al vuelo dirigen que suban un camión cuando bajan se entren a la ducha y los que lleven niños también y ella ayuda está ayudando a una mamá con sus niños porque no podía le carga a los niños también dicen que entre por esa fila de hacer la ducha que no es la ducha es la cámara del gas se entró ayudando a otra persona son místicos pero no pierden la realidad debilita tienen una agudeza muy grande para comprenderle para encontrar caminos donde no hay Teresa también encontrará caminos Teresa también tendrá una percepción muy profunda del ser humano ahora más profunda que nunca en esta séptima morada y encontrará los medios de ayudar a que el ser humano de hecho morada se escribe después de esta gracia cinco años después de entrar en el matrimonio espiritual y será hacernos a nosotros el favor de permitirnos en Cristo ser reconstruidos a través del itinerario que ella nos presenta desde el principio hasta el final voy a señalar ahora al padre Antonio Mazarrondo voy a citarlo a él directamente que dice ¿quiénes son los que tienen que estar en las séptimas moradas? le hemos dicho ya que el padre Antonio Mazarrondo trabaja pastoralmente con personas en situaciones muy terribles de su vida ¿no? verdaderos infiernos enfermos terminales de SIDA drogadictos con SIDA también prostitutas personas abusadas criminales personas a las que ha ayudado a entrar en las moradas y han alcanzado la transformación ¿por qué se puede entrar en un salto en la séptima? Santa Teresa dice al principio recorran tranquilamente las moradas vayan y vengan lo que pasa es que el místico es el habitante permanente de la séptima pero podemos hacer el recorrido por todas y son personas que han tenido una experiencia del amor de Dios que las ha transformado muchos para los últimos días de su vida para otros para un nuevo comienzo después de haber sufrido grandísimos grandísimos atropellos abusos maltratos violencia autolesiones él nos narraba distintas personas que habían vivido estas cosas sin embargo los ha invitado a entrar en el castillo interior y a su vez ellos las personas ¿no? contaba de un preso en el hospital un permonecido un muchacho joven al tiempo va a morir al tiempo lo llama meses más tarde lo llama otro y le dice usted hizo que mi mejor amigo muriese bien y yo quiero lo mejor de mi amigo lo que le ha pasado a mi amigo lo quiero para mí también entra pero también repercuten en policía que los custodiaba que era alcohólico y también pide ayuda y se van sucediendo se van encadenando ¿no? o sea que Santa Teresa sigue obrando a través de su escrito ¿no? el padre Antonio Mazarrón su obra señala así las séptimas moradas pueden y deben ser visitadas por cualquiera aunque en ellas vivan casi siempre los santos y empieza a hacer una larga lista de quienes pueden contestar deben ser las moradas predilectas de los grandes pecadores y de quienes han llegado a la madurez espiritual acudirán de inmediato a visitarlas los muertos vivientes quienes buscaron paraísos artificiales en las drogas o hicieron grave daño al prójimo este primer joven que él encuentra de ciudad había matado personas por droga porque en ellas se encierra una gran noticia la amnistía de Dios la posibilidad de resucitar a una vida nueva aquí en la tierra de hecho él a un joven que fue a molestarlo una vez pues lo mandó el papá para tratar de recuperarlo el gran drogadicto 17 años era muy pesadito el muchacho se creía que se las sabía todas y de tanto preguntarle dice bueno de aquí te vas porque yo estoy muy ocupado y él molestando al joven dice ¿en qué? en resucitar muertos como tú le dijo cuando quieras vienes por aquí de vuelta exactamente la posibilidad de resucitar a una vida nueva aquí en la tierra será la morada predilecta de quienes vivan instalados en el desamor o la desesperanza porque encontrarán el amor de Dios y la esperanza en sus manifestaciones máximas visitará las séptimas moradas los caminantes que meditan el misterio de la resurrección de Jesucristo bien en su oración privada o acompañando a la iglesia durante este tiempo litúrgico quienes atraviesan momentos de paz interior o han tomado la decisión en sus vidas de no centrarse en ellos mismos los que colaboran con sus actos de manera sincera en la construcción de un mundo más habitable deben saltar de las primeras a las séptimas moradas los que vuelven a la fe cristiana después de mucho tiempo alejados de ella para poder así disfrutar de antemano la alegría final viven en ellas habitualmente los verdaderos amadores de Jesucristo quienes conocen aman y imitan al Señor con perfección han muerto al yo viejo y contemplan su vida renovada y resucitada quienes habiéndose encontrado con Cristo resucitado han cambiado de vida pasando del egoísmo a la donación de sí los santos y los que llevan camino de serlo que suelen ser los que ni siquiera son conscientes de ello y viven en el silencio del servicio los que viven una vida entregada en favor de su prójimo sin saberse los protagonistas de la historia en sus más elevadas cimas la habitan los místicos que han conseguido aunar la contemplación y la acción estamos enamorada de la santidad hay esperanza para todos no hay nadie que pueda desesperar de llegar aquí al finalizar nuestro recorrido descubrimos la profundidad del misterio de Dios en lo que llamamos misericordia se manifiestan las obras que ha hecho y sobre todo en su deseo de comunicarse con el ser humano los hombres capaces de entenderlo por haber sido creados a su imagen descubren su grandeza al percibir esta comunicación sigo citando al padre Antonio Mas nuestro itinerario espiritual ha desvelado la misericordia de Dios en las séptimas moradas culmina la comunicación con la experiencia del misterio trinitario de este modo el evangelio se va confirmando en la vida diaria hasta que Dios uno y trino se convierten en una compañía permanente la conciencia de saberse habitada el alma desde su centro hace que se viva en función de esta presencia constante progresivamente el verdadero amador ha ido descubriendo a lo largo de las moradas las verdades de fe propuestas por la iglesia acerca de Dios y las ha ido incorporando a su vida en las séptimas moradas se da una novedad radical al convertirse todo en vivencia permanente la conversación con las personas divinas su presencia su compañía se han insertado definitivamente en el quehacer diario muy bien esta ha sido la primera parte perdón la segunda parte la segunda parte e la segunda parte va a contar después